En Sajoma, un solo repuesto para adquirir piezas de motores y pasolas. Repuestos Fama. En Repuestos Fama, vendemos repuestos a los mejores precios. Y con superior calidad, pasión por tu motor. Dale racing en la calle con Repuestos Fama. Además, venta de todo tipo de baterías para tu vehículo. Y venta de seguros 24-7. Y en precios bajos, ni hablar. Más barato que Repuestos Fama, imposible. Visítanos en la calle San José número 3, en San José de las Matas. O llámenos a los teléfonos 809-578-8028. Repuestos Fama, la mina de los respuestos.